Primero, vi Samuel tres pies. Y vino Jehová, y paró, y llamó como las otras veces. Samuel, Samuel, entonces, entonces, Samuel dijo, Hala, que tu siervo oye. 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 Hush, hush, somebody's calling my name. Hush, hush, somebody's calling my name. Hush, hush, somebody's calling my name. Oh, my Lord, oh, my Lord, what shall I do? 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!